A partir de ahora, quiero que cada uno de nosotros se comprometa de manera desinteresada con el cuidado y construcción de nuestra comunidad. Tenemos muchos enemigos. No podemos olvidar que Luca nos necesita en este momento y que nosotros somos su familia. No deberíamos dejarlo tanto tiempo solo, no está bien. Tenemos que cuidarlo de él mismo, de sus deseos. Si lo perdemos a él, perdemos todo. Yo no quiero vivir acá. Siempre voy a saber dónde estás. No hay un solo lugar en el mundo donde te puedas esconder de mí. Necesito que me ibas a escapar. Mati, este lugar me enferma. Ni siquiera puedo practicar mis trucos. Era tu responsabilidad estar con él, cuidarlo y lo dejaste solo. Déjeme buscarlo. Perdimos a Luca. La orden está en peligro. ¿Dónde está Luca? Desapareció. René, ¿él es Luca? Es mago. ¿De veras te interesa la magia? Es lo único que me importa. Yo podría enseñarte muchísimas cosas. Tú y yo sabemos que lo que hace Luca no son trucos, no son trampas, no son ilusiones. Él domina la materia, domina el espacio, domina el tiempo. Tu familia deben estar en su casa. ¿Pero cómo en su casa? ¿Qué? ¿No se preocupan por ti? La verdad, no me interesa mucho. Tú tienes que saber, Luca, que naciste de mí, de mi vientre. Eres hijo mío. Yo soy el responsable del nacimiento de Luca. Yo soy el responsable de que Luca sea un clon. Si ese frica es tan importante para usted, ¿por qué quiere destruirlo? Porque yo desvié el orden natural de las cosas y traje al mundo el mal. ¿Aquel hombre dijo que soy un clon? ¿Acaso soy un clon tuyo? Él dice la verdad. Eres un clon. Pero no un clon mío. Quiero comprobar que estamos en presencia de un nuevo ser, de una nueva forma de vida extraterrestre. Por eso busco a Luca. Nosotros somos una agencia no gubernamental que nos dedicamos a la investigación de fenómenos inexplicables. Nuestro hijo tiene que volver con nosotros. Esa es su responsabilidad. Esta es mi casa, monseñor. ¿Qué te ha hecho volver? En realidad, nunca me fui. Todo fue un plan divino del señor. Yo tenía que bajar a los infiernos y regresar purificado. Luca va a intentar revelarse al mundo prescindiendo de nosotros. Autoríceme para salir a buscarlo. ¡No! El momento de la gloria ha llegado porque yo he regresado. Estamos en manos de un ser indescifrable. Pero si no es Luca, ¿qué entonces tiene? Si este Luca no nos sirve, entonces será otro. Estoy seguro de que te maté. ¿Quieres sin andarlo otra vez? Ya no estás débil. Te quité todas tus fuerzas. Te estaba esperando. Te dije que vendría por ti. He aquí la fuente divina que da origen a tu vida. He aquí la fuente divina… ¡No! Te quité todas tus fuerzas. ¡No te �aites! Tenemos muchos puntos queимоáticos eso ya no hemos podido. Влад